METABOLISMO TERRITORIAL METABOLISMO TERRITORIAL METABOLISMO TERRITORIAL METABOLISMO TERRITORIAL METABOLISMO TERRITORIAL METABOLISMO TERRITORIAL Cuando hablamos de metabolismo territorial, queremos poner el acento en la dimensión material del funcionamiento de las sociedades humanas. En efecto, el funcionamiento de las sociedades requiere la extracción de recursos, pero también se acompaña de vertidos importantes de materia en la biósfera. El metabolismo territorial abarca todos estos flujos de energía y de materias que están vinculados al funcionamiento de las sociedades y que lo caracterizan. El término metabolismo se ha tomado prestado a la biología, pero no significa que consideramos que las sociedades sean organismos. Simplemente tomamos nota del hecho de que materia y energía desempeñan un papel muy importante en su funcionamiento. Utilizamos el adjetivo territorial para insistir en el hecho de que es importante considerar el funcionamiento, situar a las sociedades en su medio. Los flujos de energía y de materia, pero sobre todo los de materia, vehiculan muchos retos. Y diríamos que el grueso de los problemas ambientales actuales, tanto en su dimensión ecológica como en sus repercusiones sociales, están vinculados a los flujos de materias en los que nos centraremos ahora. Por ejemplo, el cambio climático, vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, al flujo de materia. La eutrofización de los causas de agua, en una escala totalmente diferente, debido a un exceso de nitratos y fosfatos en el agua que provoca la proliferación de algas. Estos nitratos y fosfatos también son flujos de materias generalmente procedentes del funcionamiento de la sociedad humana. También podríamos mencionar la contaminación atmosférica, la contaminación de los suelos o también el agotamiento de los recursos. El metabolismo actual de las sociedades podríamos calificarlo como lineal. Es decir, que nuestras sociedades reposan en una extracción continua y en un vertido también continuo de materia de y hacia la biósfera. Dicho metabolismo lineal se opone al metabolismo circular que caracteriza a muchos ecosistemas. Es decir, sistemas que extraen poca materia, pocos recursos de la biósfera y que vierten también relativamente pocos recursos y materia y funcionan gracias a recursos renovables. Desde luego, aquí no se trata para nada de decir que no deberíamos consumir materia. Necesitamos materia, aunque menos sea para alimentarnos. El flujo de alimentos es esencial para nosotros así como es esencial para todos los seres vivos. Pero desde luego hay un reto muy importante que consiste en entender mejor el metabolismo territorial e incluso transformarlo para hacer que el funcionamiento de las sociedades humanas sea más compatible con el de la biósfera. Los desafíos en términos de actuación suelen designarse bajo los términos de desacoplamiento o disociación o desmaterialización. El primero, el desacoplamiento significa un menor consumo de materia por unidad de producción o para producir una unidad de riqueza y la desmaterialización va más allá. Es decir, hay que consumir menos materia y por supuesto de forma absoluta y desde luego hay que consumir más recursos renovables si queremos hacer que el funcionamiento de la sociedad sea compatible con el de la biosfera. de la biosfera. Gracias.